Lleva vida con el amor, sobre los ojos de amor y de victorias de nuestro Señor. Las heridas que comprenden, de los santitentes, la herida de tu voz. Las heridas que comprenden, de los santitentes, la herida de tu voz. Y aquí seguimos en esta fiesta, ya regresamos. Tenemos una pausa porque tenían que tomar un respiro y ya se vienen desfallando. Más el cohetero. ¿Te esperabas esto, mi Robert? No, no lo esperaba. Yo creo que definitiva, en definitiva, lo habíamos visto por televisión, lo que representaba la Guelaguetza. Jamás había visto una calenda y la verdad que supera por mucho cualquier expectativa que podías haber puesto. Qué bueno, esperemos que a toda esa gente bonita que nos esté escuchando y que sigue viendo a través de San Mateo Digno, este bonito espectáculo de la Calenda, una parte importante de la Guelaguetza. Le damos gracias a Dios, primero que nada, y a toda esta gente bonita que nos ha apoyado en todos estos momentos, en la compra de sus boletos. Gracias, gente bonita. Esperemos les guste y que sean ustedes los mismos, los jueces quienes se encarguen de juzgar todo esto. Esperemos les guste. Gracias a Roberto, que nos has dado la oportunidad de seguir transmitiendo y de estar con nosotros en todos estos momentos de toda la festividad. Que seguimos y seguiremos luchando por todos estos bonitos momentos. Gracias, Robert. Muchas gracias. Y esto es la mitad de la fiesta porque continúa mañana a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde sigue y continúa Gelaguetza. Los esperamos a partir de las 5 de la tarde, gente bonita. San Mateo Tenco, la tierra del calzado, presente. Es correcto, es correcto. Tiene que sacar una segunda calenda. Hay que le cooperen. Buenas noches, buenas noches. Ya están llegando a la avenida Juárez, izquierda con Carranza y se dirigen hacia 2 de abril. Y ahí en 2 de abril termina. Y acá tenemos a Televisa Deportes. Regis saludando también, haciéndose presente. Galanes. Galanes de la televisión. Ya es el relevo acá porque esta bola pesa. Genican. presidenta de la televisión. Genican. ¡Hola! Aкеaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades jóvenes de Oaxaca! Dios los bendiga toda su vida. Gracias por estar en esta tierra zapatera bendita. Dios los acompaña. ¡Felicidades! ¡Felicidades!